Enrique Guzmán llegó a padrinar la nueva puesta en escena de los hermanos Freddy y Germán Ortega, Bule Bule, donde se notó un poco pálido y desmejorado, pero ¿cómo está? ¿De salud? Muy bien, muy bien, mejor que nunca, mejor que siempre. Todo este problema que tuvo en la pierna ya también está contigo. No tengo nada, ya está bien. Nada, estoy contento. El galán de los 60 ya platicó con Carla Estrada para ver si en la serie de Silvia Pinal sí existirá su historia con la diva. No habló, no habló. Ya llegaron a un acuerdo. Yo la invité, le dije que si quieres hablar conmigo te invito a mi casa y hablamos. Platicamos un rato, pero no ha hablado nada. ¿Ya está de acuerdo en que se utilice su nombre en la serie de la serie? Hasta que no aflojen lo que tienen que aflojar no voy a ningún lado. No ha hablado conmigo, habló directamente con mi abogado. Señor, se dice que... Sí, señor. Señor Enrique, se dice que ha pedido cantidad excesiva. Excesiva, dice. O lo que usted merece. Seguramente. No sé. Lo que cobro por ir a un día al auditorio. De no autorizar su nombre y vida en la serie de su expareja Silvia Pinal, al también actor le gustaría que algún productor realizara su propia serie. No, no mucho. No mucho. ¿Cuál es la razón, señor? Pues porque van a buscar las cosas raras y feas que hay de mi vida. De mi vida, me gusta más mi vida la que tengo, no la que tuve. A veces unas cosas. Mejor que nos adelante algo del pasado y que nos aclare lo que una publicación se atrevió a afirmar. ¿Que Juan Gabriel estuvo eternamente enamorado de Enrique Guzmán? No. Ha sido mi amigo y fue mi amigo toda mi vida. Y nunca me ha hablado más que de usted. Y es un hombre que me quiso mucho y al que yo quise mucho, así que somos amigos. Lo demás es lo de menos. Sobre el estado de salud del príncipe de la canción, José José, comentó. Sé que está un poquito delicado. ¿De frente, señor, por favor? Voy. Lo que le mandó. Gracias. Finalmente se hará disco de duetos. No sé si decírselo de una vez, pero creo que voy a hacer un evento en el auditorio con los artistas con los que voy a hacer los duetos. ¿Se va a grabar ahí en vivo? No, no, espero hacerlos directamente bien. A ver, estarás invitada. Sí. Por supuesto. Con imágenes de Giovanni Berlus, para La Cuchara, Chabeli Huerta.